Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver chicos los primeros spots del mapa, territorio remoto. Muchos me diréis que bueno, este mapa no ha salido en consolas, que como es que hagan spots tan pronto, que se os van a olvidar y demás. No os preocupéis chicos, el vídeo se queda subido, con lo cual cuando el mapa salga le podéis echar un ojo al vídeo de nuevo para refrescar las ideas, los conceptos, los spots y así llevaros unas easy kills cuando la gente aún no se conozca el mapa. Así que bueno, es una especie de avance, de ventaja que vais a tener cuando el mapa salga. Yo intentaré explicarlo todo bastante bien para ubicaros fácilmente y que los podáis hacer de cara al lanzamiento del mapa. Así que bueno, no me enrollo más, hay spots de todo tipo, ahora los veréis y bueno, vamos a comenzar. El primero de todos se encuentra la zona de garaje, donde están los dos coches de competición. Este sitio la verdad es que lo vais a encontrar bastante easy, porque es la única zona en la que hay puertas de garaje, vayan todo el mapa. Así que bueno, ya veis que está aquí a la derecha del motel, muy fácil de encontrar. Y bueno, aquí os voy a enseñar un spot que os va a servir bastante, es un spot de drone. Empezamos con algo sencillo, luego pasaremos a spots de peaks y demás. Pero bueno, es un spot de drone, perdón, que viene muy bien, porque aquí donde estoy yo hay una bomba y aquí suele haber otra bomba, ¿vale? Y suele ser uno de los puntos que más se defiende o por lo menos yo he visto que parecen más fáciles de defender. Así que imagino que se cogerán bastante de cara a Rankeds. Entonces bueno, la gente suele conectar esto para las bombas, ¿vale? Vamos a fingir que está conectado y ahí estaría una bomba y aquí la otra. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros, desde la calle, ¿vale? Supongamos que acabamos de empezar la partida, tenemos el drone, ¿vale? Espérate que me matan, porque están aquí los terroristas molestando. Estoy grabando. Podríais haber venido antes, pero bueno. Vamos para la calle para que no me maten y os puedo enseñar bien el spot. Me he puesto en caza porque el tiempo es infinito y para enseñar spots es más fácil. Entonces el caso, imagina que acabamos de empezar la partida, tenemos nuestro drone, entonces nosotros rápidamente lo metemos por cualquier dronera que dé a garaje. Y una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer con el drone es ir por las escaleritas, ¿vale? Vamos a acercarnos a este armario y aquí lo que vamos a hacer va a ser subirnos, ¿vale? Una vez que estemos aquí subidos, tenemos que intentar subirnos más arriba del armario. No es del todo difícil, ¿vale? Ya veréis que, bueno, aunque yo me caiga, la forma de subir al armario no es del todo complicada. Ahí veis que no tiene mayor historia. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser subirnos encima de esta ventana, ¿vale? Pero no nos vamos a subir así, de cara, porque si nos subimos así, como acabo de hacer, cuando giremos el drone, como veis, se cae. Así que el truco es que saltéis y giréis 180 grados. Una vez que hayáis girado 180 grados, lo que tenéis que hacer es subiros a estos hierros, ¿vale? Si caéis en este, que sube, no pasa nada porque también podéis bajar, ¿vale? Hacéis ahí un requiebro ahí, todo guapo, caéis en la viga y podéis seguir avanzando sin problema. Una vez que estéis aquí, pasamos a uno de los momentos más difíciles, que es subirnos encima de esta tubería roja, ¿vale? Aquí hay bastante posibilidad de que os caigáis, pero bueno, como sé que sois unos proasos, que practicáis mis spots, pues no deberíais tener problema. Y nada, una vez que estamos aquí, ya tan solo nos quedaría subir aquí encima de este conducto de ventilación. Y como veis, desde aquí tenemos un ángulo completamente brutal a toda la zona de garaje. Y además podemos seguir el circuito para colocar el drone en otro sitio, por ejemplo aquí, que tenemos todavía más ángulo. Desde aquí controlamos todo garaje casi, menos lo que hay de abajo, obviamente. Y bueno, desde aquí también podemos, lo dicho, subir para arriba, colocar el drone donde nos plazca para controlar toda la bomba que os he enseñado al principio. De hecho, ahí veis que está conectado, pues con el drone ya os digo que podemos colocarnos donde queráis. O sea, incluido, pues por ejemplo, si bajamos, bueno, esto ya es de tener precisión, ¿vale? Pero podemos bajar por cualquiera de las vigas. Yo en este caso voy a bajar por esta, ¿vale? Ya veis que desde aquí tenemos las bombas controladas, podemos bajar si queréis a la tubería roja. Mirad al, bueno, el bot muerto, que sería un ejemplo. Por aquí por la tubería roja podemos ir, bueno, esto ya es un poco que vosotros indaguéis como queráis, ¿vale? Podemos incluso subir el drone aquí a esta lamparita para tener todo esto vigilado. Un pasote, vaya. Así que nada, espero que os mole el spot y vamos directamente con el siguiente. Bueno, como veis, seguimos en la zona de garaje para que os ubiquéis fácilmente. Voy a intentar hacer una especie de circuito de spots para que sea más sencillo para vosotros. Y nada, este spot la verdad es que es bastante curioso porque me lo enseñó un guiri, ¿vale? Estaba en partida y vi al guiri subido a un sitio extraño y le pregunté por el chat, tío, ¿cómo te has subido ahí? Y me explicó cómo lo hizo, bueno, me hizo el ejemplo, no me escribió, simplemente lo hizo. Y luego yo estuve practicando y descubrí cómo se hacía, bueno, me descubrí, me enseñó cómo se hacía. Y nada, os voy a explicar, es muy sencillo. Tan solo tenemos que ir por esta sala, ¿vale? Como veis, cuando vengamos del garaje hay dos, la de hotel y esta. Nos metemos por esta, que hay un cacharro aquí amarillo, una caldera, lo que sea eso. Y si veis que, y como podéis ver, perdón, si continuamos, pues nos encontramos con un toldito naranja, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es, nos vamos a subir a esta especie de coso, no sé lo que es. Y desde aquí vamos a intentar correr hacia esos bidones. Estoy con un personaje de dos de velocidad, como es Buck, pero con uno de tres se hace mucho más fácil, ¿vale? Yo, pues a mí es que me gusta lo tryhard, pero bueno, en el caso, como veis, en cualquier momento podemos subirnos, nos da la opción de subirnos. Así que tan solo tenemos que subirnos. Y una vez que estemos aquí, y se me desbugue el muñeco porque se me ha quedado pillado, lo que haremos será avanzar hasta esta zona, más o menos, donde, como veis, nos da una opción de saltar, ¿vale? En algún momento nos tiene que dar una opción de saltar, entonces vosotros echar para adelante, echar para atrás, así, hasta que, como veis, os da da. Una vez que os da da, como podéis apreciar, nos hemos subido al toldo, es una auténtica pasada de spawn, no lo vamos a negar. Y desde aquí, pues si nos tumbamos, podemos colocarnos donde queramos, desde aquí podemos pillar a los enemigos antes de que ellos nos vean. De hecho, fijaros, voy a tirar un dron, ¿vale? Y si el dron, por ejemplo, es que bueno, no lo tenemos a la altura de la cabeza, pero con el dron, para empezar, no nos ven. Si entran por aquí no nos ven, si se metiesen por el armario de la derecha, pues tampoco nos van a ver, o sea, es un pasote. Y nosotros, en cambio, desde aquí sí que les vamos a ver la cabecita, por aquí también. Podemos además hacer por aquí ángulos extraños, ¿vale? Por ejemplo, para dar a esa puerta, porque además aquí hay una bomba también, así que es interesante saber que te puedes subir aquí arriba. Bueno, ahí veis que disparando YOLO, pues se abre rápido y tenemos también este pick, bastante interesante. Por otro lado, pues tenemos este de entrada, también tenemos esta puertecita de aquí, o sea, que mola bastante. Podemos de nuevo, como bien hemos dicho, abrir para tener todavía un ángulo más brutal hacia esa puerta. O sea, esto tiene mil posibilidades, os lo recomiendo mucho, ¿vale? Es muy bueno. Y nada, espero que lo disfrutéis. La verdad es que el Giri, pues me hizo un descubrimiento. Así que nada, vamos con otro más. Vamos ahora, chicos, con uno de los spots, que bueno, fue un descubrimiento de Enrique, que cuando estábamos en directo. De hecho, bueno, os acordaréis de cuando lo descubrí, porque fue en el directo de lanzamiento de lo que viene a ser el mapa. Y bueno, los que estuviese en directo, pues sabréis de lo que os habló y está gracioso esto. El caso, es un spot que sirve para cortar rotación y la verdad es que es bastante bueno. Si venimos a esta zona, que está justamente al lado de los contenedores, al lado del minigolf, ¿vale? Ahí hay un respawn, o sea, que lo vais a encontrar rápido. Cuando empecéis a jugar el mapa, veréis que podéis renacer por esa zona. Y en el momento que renacáis en esa zona, pues podéis llegar aquí y veréis la rotación, ¿vale? La rotación consiste en, bueno, aquí ya lo han abierto los bots, en entrar por aquí, ¿vale? Y bueno, salir por aquí y luego continuar por esta zona. Mira, ese bot, espera, ese bot nos va a servir para hacer el spot, yo creo. Entonces, como veis, ese bot... Supuestamente tenías que quedarte ahí dentro, para hacer el ejemplo. De verdad, voy a contratar a alguien para que se pongan los spots, porque los bots no... El caso, como veis, podemos desde aquí, si fuésemos defensores, salir por aquí corriendo y... Rotamos y ya, pues, les hemos dado la vuelta a los enemigos. Es muy buen sitio, además, aquí justo también está lo del tiburón y demás. Entonces, muchas veces los defensores vienen por esta zona y directamente se quieren cruzar al otro lado del mapa. Cruzan por aquí rápido y fuera, ¿vale? Es súper easy. Ahora, ¿cómo cortar esta rotación? Pues los más novatos, los noobs del juego, se colocarán aquí en plan... ¡Oh, Dios mío, voy a cubrirte! El caso, ¿cómo vamos a cubrir nosotros? Como unos auténticos proasos que somos. Pues nos vamos a subir aquí, haciendo rappel, ¿vale? Y la verdad es que es muy sencillo, el spot es una chorrada, pero bueno. Y desde aquí, si nos tumbamos, chicos, podemos conseguir un ángulo justamente a las escaleditas. Además, entre dos barrotes verdes de estos, del techo. Entonces, bueno, como veis, desde aquí podemos volar el cráneo al que suba justamente por ahí. Es muy buen spot y es muy complicado además de que nos vean, porque ellos suben y no se esperan que haya alguien en tanta altura. Además de que esta diagonal, por así decirlo, nos cubre bastante, ¿vale? Podemos jugar mucho al cubrirnos y salir, cubrirnos y salir. O sea que desde aquí ya veis que podéis... Bueno, es que ya no se puede hacer el spam de QE, porque ahora hace así, pero sí que es verdad que podéis, ya os digo, ¿veis? Controlar muchísimo todo el tema de la rotación. Así que os digo un spot muy bueno. En el directo la verdad es que cuando lo descubrimos fue bastante gracioso. Y nada, vamos ahora con otro más. Este que es un clásico que, vamos, no lo he descubierto yo, pero era súper obvio que se iba a poder hacer según arrancamos el TS. En el directo también vimos a un montón de gente aquí subida. Y he visto millones de vídeos de gente subiéndose aquí al tiburón. Así que realmente este spot es como lo sabe todo el mundo, ¿no? Creo que tenga un autor como tal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Muy sencillo, nos subimos a esta mesa y desde aquí pues simplemente corremos al ala del tiburón. Desde aquí, desde el ala, podemos tumbarnos, disparar a los que vienen por esa zona, disparar a los que entran por aquí, que es una de las entradas principales. Podemos cubrir todo el tema del pasillo del hotel. Podemos también, pues, vigilar si entrasen por esta ventana, que no creo, pero bueno, se puede hacer. También podéis cubrir aquí, vale. Hay bastantes posibilidades. Además, si somos un poco así habilidosos, podemos llegar, como veis, a subirnos encima del tiburón. Y desde aquí, pues ya, imaginaos, ¿vale? Podéis cubrir esta zona. Bueno, lo del tiburón es una exageración. Podéis hacer un montón de chorraditas. Y ya veis que no es muy difícil subirse. Nosotros tenemos que estamparnos contra el ala y movernos de izquierda a derecha, como he hecho yo. Y ya desde aquí, pues, tendréis más ángulo. Estaréis, pues, más protegidos, quizás. Y podréis hacer más chorradas. Además de que nos podemos subir también al ala del otro lado. Que, pues, mira, por aquí tenemos un píxel bonito. Podemos levantarnos. Y, bueno, no sé si podremos volver a subir. Yo creo que no. Pero, mira, os vuelvo a enseñar a subiros al tiburón. Es súper sencillo. Y ya veréis que no tiene mayor complejidad, ¿vale? Tan solo tenéis que saltar al ala. Y desde aquí, como veis, si corremos así como haciendo de un lado a otro, en algún momento, como veis, sube. Y nos podemos montar. Es bastante sencillo. En este caso me he caído, pero es muy sencillo. Os voy a enseñar otro spot ya del tirón. ¿Vale? Esto para que os hagáis una idea, si os fijáis, es donde estábamos antes. Justamente al lado del tiburón. O sea, que más o menos hemos hecho como un recorrido. Y nada, os voy a enseñar un spot que, bueno, no he descubierto. Tampoco es lo más útil del mundo, pero está gracioso, ¿vale? Para ello lo que haremos será lo siguiente. Con back, aunque bueno, con maestro, porque es un spot más bien para defensa. Con maestro, con la pistola. Hacemos un agujero aquí, ¿vale? Hacemos otro agujero aquí. Hacemos otro agujero aquí. Y, ostras, mira, bueno. Y ese señor nos va a servir de ejemplo. ¿Veis? Es que los bots contratados son lo mejor. Con estos tres agujeros podemos colocarnos en esta zona. Y como... Bueno, es que aquí ha abierto mal. Vamos a abrir ahí bien. Y como veis, con estos agujeritos hechos le podemos... ¿Eso es el señor? Ah, sí, sí, eso es el señor. ¿Cómo? O no, ah, no. Mira, ahí hay un señor, ¿veis? Pero bueno, como era una botella lo de ahí al fondo. Como podéis apreciar desde aquí, podemos hacer una especie de cortada a toda esta zona de pasillo, ¿vale? Porque podemos cubrir varias salas con un par de agujeros. Podemos cubrir la sala de los futbolines que hay aquí. Podemos cubrir esta del toro, por supuesto. Señor, estamos grabando. Estamos grabando. No me respetáis, bots. No me respetáis. El caso, como podéis ver, se cubrían varias salas. Entonces, bueno, es un spot bastante interesante porque cubrís varias zonas. Y un poquito más, chicos. Espero que os hayan molado los spots. Tengo un par más guardados, un poco más brutos. Pero me los voy a reservar y os digo para cuando salga el mapa. Para que los tengáis más frescos. Y nada, estos yo creo que están bastante bien. Mucho apoyo, chicos. Suscribiros si no lo estáis. Ya sabéis, todas estas cosas que hay que hacer para que el canal crezca. Para que yo siga trayendo este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.